Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos del capítulo 106 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Bora, el cita a Neslihan en el parque y le dice seriamente, te amaré a pesar de todo y será como tiene que ser, pero debes tomar una decisión Neslihan, ¿seguimos o terminamos? A Neslihan la toma por sorpresa y le pregunta desconcertada, ¿acaso tú quieres que terminemos? Bora le responde, es tu tía, ella me confrontó y me exigió que nos dejáramos de ver, aunque seas muy importante para mí, no me gustaría que entre tu tía y tú se provoque tensión. Neslihan le pide que la disculpe, su tía no es una mala persona, ha sido como mi madre, así que se preocupa mucho por mí, pero yo no permitiré que nadie se meta entre nosotros, por favor, olvida lo que te dijo. Neslihan regresa a la mansión y le dice muy afligida Adalet, ¿por qué me hiciste eso? No has pensado en mí, en lo triste que podía estar sin él, Bora estaba dispuesto a alejarse para que no tengamos problemas, pero no entiendo por qué nos quiere separar. Adalet le responde, lo hice por tu bien, tú no te das cuenta que te ha estado engañando desde que esto empezó, me gustaría que entraras en razón, de otra manera, pero de ahora en adelante no saldrás de esta mansión sin avisarme a dónde vas y dejarás de ver a ese muchacho. Neslihan le responde, no, no puedo alejarme de él y se va para su habitación. Adalet le grita muy alterada, entiende que esto ya se acabó. Por otro lado, Yaman acaba de recibir un sobre del detective de Sujal, él lo abre y se impresiona mucho al ver una foto de Seher, dándole una cachetada a Selim. Al respaldo de la foto, Yaman lee un mensaje que dice, la sucesión de estos hechos llegarán a ti, señor Yaman, hay tantos hechos que no ves y que no sabes. En ese momento, Yaman recibe una llamada de Selim y él se presenta como el detective de Sujal. Creo que ya tiene en sus manos el archivo que le envié. Tenemos mucho de qué hablar, señor Yaman. Yaman le pregunta muy desconcertado, ¿Quién eres? ¿Qué significa todo esto? Él le responde, soy el detective que contrató la señora Sujal. Si quiere saber qué significa todo esto, tendremos que vernos mañana por la noche. Él corta la llamada y Yaman se llena de ira al no saber inmediatamente la verdad sobre todo esto. Yaman se va rápidamente para su habitación a comparar las fotos del archivo que le entregó Sujal y se da cuenta que son de la misma noche. Él se pregunta por qué Seher le da una cachetada justo después de haberla abrazado y si todo fue una trampa. Él sale al balcón y se queda pensando en la foto que le envió el detective, ¿Eres un fraude o eres inocente? En ese momento Sujal se acerca a Yaman y le dice, me di cuenta que estaba solo y quise venir a preguntarte si estás bien, si hay algo que pueda hacer por ti, solo dímelo. Yaman le responde seriamente, si quieres ayudarme empieza explicando, ¿Qué significa esta foto? Sujal se queda sin aliento al ver la foto de Seher y se pone muy nerviosa. Ella le responde que no sabe nada sobre eso y le jura que no la había visto. Yaman le contesta furioso, esta foto me la envió el mismo detective que contrataste, es el mismo día, en el mismo lugar y al mismo tiempo de las fotos del archivo que me diste, pero por alguna razón lo que está pasando ahí es diferente. ¿Qué significa esta foto? Sujal le responde muy asustada, no lo sé, yo te traje todo lo que me envió el detective, es la primera vez que estoy viendo esta fotografía, nunca la había visto antes. Yaman le contesta, quédate callada todo lo que quieras, de todos modos lo averiguaré todo con tu detective. Sujal le responde con lágrimas en sus ojos, te juro que no sabía nada de esa foto, yo no la había visto y se va corriendo. Yaman solo se queda muy pensativo. Sujal se encierra en su habitación con Iqbal y le cuenta todo lo sucedido, nunca lo había visto así, pensé que me iba a matar. Iqbal le responde muy indignada, pasó todo lo que temíamos, el detective finalmente lo contactó. Sujal le dice muy atormentada, Yaman me dijo que me callara todo lo que quisiera, mañana él se enteraría de todo. Iqbal le responde, no lo permitiremos, ese encuentro no puede suceder nunca. Mientras yo atrapo al detective, tú limpiarás el desastre que hiciste, le dirás a Yaman que se ejerce entero del archivo y volvió a tomar la misma foto para engañarlo de nuevo. Regresamos a Yaman, él sale al jardín desesperado por la duda que lo carcome por dentro. Jenger se da cuenta que Yaman está intranquilo y le pregunta, ¿se siente bien? Yaman le responde, no, estoy en el medio, no sé qué pensar, no sé qué sentir. Y le indica la foto de Seher. Jenger la toma y Yaman le pregunta, ¿qué ves cuando ves esta foto? ¿Una pareja discutiendo por algún asunto o la conmoción y la ira de alguien hacia algo que no esperaba? Jenger le responde, veo la posibilidad de que la señora Seher sea inocente. Yaman le pregunta muy apenado, ¿será que ella realmente es inocente? Jenger asiente y lo deja solo. Yaman se queda muy pensativo y regresa a la habitación. Tan pronto ve a Seher, recuerda los momentos en que cegado por el dolor y los celos, maltrató tanto a Seher. Yaman se siente muy apenado y se da cuenta que Seher está resfriada. Él toma uno de sus buzos y se lo pone con mucha delicadeza. Seher se queda muy aterrada por sus atenciones y se lo agradece. Yaman se queda mirándola dulcemente y Seher se recuesta en el sofá muy incómoda por la extraña actitud de Yaman y él se queda durante toda la noche observándola muy pensativo. Nada me ha llenado tanto como tú. Una parte de mí todavía busca respuestas. No tiene fe en el amor ni la compasión. Otra parte de mí me dice, ella no lo hizo. Pase lo que pase, ella no te traicionará. Ahora el mundo entero está dividido en dos dentro de mí. Dos fotos que se niegan mutuamente. La que me traicionas y la que no. Antes de ver esa foto ni siquiera podía respirar. Ahora es la esperanza que me dio lo que me hace vivir y respirar. No permitiré que nadie me quite esa esperanza sin que yo luche hasta el final por descubrir la verdad. Al día siguiente Seher tan pronto se despierta se siente muy incómoda al darse cuenta que Yaman la estaba observando. Ella le pregunta, ¿no dormiste? Yaman le da los buenos días y le dice que le ha dejado una medicina para su resfriado. Seher se aterra al verla ya que Yaman le había dicho días atrás que su vida y lo que pasara con ella no le importaría. Seher le dice, confundida, ya lo entiendo. Es por Yusuf. Su inmunidad es débil en estos días. También tenemos que cuidarnos, ¿no es verdad? Yaman le responde, sí, también es por eso y se queda mirándola por un momento. Seher se queda aún más confundida y se pregunta, ¿por qué hizo todo esto si no significó nada para él? Minutos después al bajar a desayunar, no paran las atenciones de Yaman hacia Seher delante de todos, lo que hace sentir más desconcertada a Seher y confundir sus sentimientos hacia Yaman. ¿Será otro juego? Al anochecer, Neslihan sale con Bora y se divierten mucho juntos. Ellos llegan a la bahía y Neslihan le dice que todo ha sido perfecto esa noche. No puedo recordar la última vez que fui tan feliz. Bora le responde, te haré aún más feliz. Te mereces toda la felicidad del mundo. Ahora quiero que conozcas todo sobre mí, a mi familia, a mis amigos. Por cierto, esta noche una de mis amigas hizo una fiesta. Es la oportunidad perfecta para presentarte como mi novia. ¿Te gustaría ir? Neslihan acepta, pero lo que ella no sabe es que Bora, con ayuda de sus amigos, le tenderán una trampa. La drogarán para que Bora cumpla su cometido y al fin ganar la doble apuesta. Minutos después llegan a la fiesta y de repente, antes de entrar juntos, llega Firat y coge del brazo a Neslihan. Mientras le dice, no entres, este no es un lugar para ti. Lo que pasa aquí es que en pocos minutos ese lugar será allanado por la policía debido a una gran cantidad de drogas que reportaron allí. Neslihan nos explica qué está pasando y Firat le pide que se vaya con él. Bora le dice muy enojado, ¿nos has estado siguiendo? ¿Quién eres tú para decirle a Neslihan qué hacer o no? ¿Quién diablos eres? En ese momento llegan más patrullas de policía y Neslihan le pregunta muy desconcertada a Firat, ¿qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Firat le responde, no puedes quedarte aquí porque habrá una redada de drogas pronto. No quiero que ella esté en custodia con tus amigos drogadictos. ¿Cómo pudiste traerla a un lugar como este? Bora solo guarda silencio y Neslihan se queda mirándolo aterrada. Firat se ofrece para llevarla a la mansión y Neslihan se va con él, muy decepcionada de Bora. El capítulo termina con Sujal. Ella está en el jardín de la mansión escribiéndole un mensaje de texto al detective que dice, le daré el dinero que quiere, por favor contácteme antes de ver a Yaman. El detective Salim la llama de inmediato y le dice, así que en fin entró en razón, ¿está lista para negociar? Sujal le responde, por supuesto que sí, estoy dispuesta a darle todo el dinero que usted me está pidiendo. Solo le pido que no vuelva a involucrar a Yaman en este asunto. Salim le responde, qué bien que la haya aprendido, pero ya es tarde. Cometió el error más grande de su vida al tenderme una trampa. Ahora Yaman se va a enterar de toda la verdad. Sujal le pide que lo piense muy bien. Yaman me destrozará cuando sepa que todo lo que hay en ese archivo es una farsa. Si yo voy a arder, usted lo hará igual. No olvide que usted fue el que fabricó ese archivo para calumniar a su esposa. Salim le responde, después de todo fui yo quien dijo la verdad, así que yo no voy a arder, usted sola lo hará. Salim corta la llamada y Sujal se queda muy angustiada diciendo, eres un desgraciado. Lo que ella no sabe es que el jardinero escuchó toda su conversación. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.